los muchachos como están espero que ustedes se encuentren súper bien ella y por qué me vacío allá está el compañero fiver look y irá lo el día de hoy muchachos vamos a tener una dinámica diferente vamos a grabar un vídeo a un amigo un compañero que está incursionando en la música el bro y se llama crisis ven acá desgraciado presentes ahí como estamos el activo para el papi de hito unas palabritas y para el público del popper ven 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 el padre está metiendo duro apoyen fuertemente y compartan activo ya saben ya hijos estamos sobre esta vista muy hecho también un segundo piso aquí en magaguar sucre más agua al magual ahí están los logros de mí en la pintica del crisis 7 a que dios crisis de alemán hay que estar linda está linda está el fiver look y ahí tenemos el bafle citó ya los calzoncillos del viver del fiver xx pero no importa así que nice hay como en la cuestión pero en este lado fue mío vamos colombiano porque estaba pegando un amigo que es venezolano entonces pues como en la cuestión el outfit colombianito corriste el de la w tú sabes así que nice ya sabes chiquiluqui y bueno muchachos después de escuchar la canción cita del crisis baby está más y creyendo no filmen que no sea una vaina exótica una vaina bella miren como vamos a tomar un rico mira cuando mira constituya está así yo no sé cómo actúas tú haces algo ahí haces así y yo tiro el cerebro o sea tiro la cama hacia arriba y después ya empezamos comienza como podemos hacer otra cena por aquí entonces estamos aplicando a las bros porque el bros es tieso entonces pues que ajá ustedes saben como es la cuestión así que vamos a ver el video vamos a mostrar miren el bolsecito este es el fiver estamos dando una tanga eso es una tanga el culo es el panche aquí con titico culo es el panche con quien con quien con el crisis con el crisis baby y el que y el que y el que y si es el pibre hay y no lo puedo hacer pero vapea vea que es un clíncito ahí suave como es la palabra y las malas palabras por lo mismo para que no suba una y la voy a subir más de lo que tú no importa no importa tú a mí llega esa a ver presta y presta un momentico jodios que si me lo pego marica mire a ver bota bota a ver y sergio no lo van a subir el o el o el o metiendo droga como siempre y bueno gente ya dejando el perrateo la mamadera de gallo comenzamos el rodaje del video para la canción del crisis baby aquí está el brother actuando cantando la cancioncita es que no se las puedo poner por el copy pero ustedes saben ahí míralo míralo ese flow exótico mero estilo americano mira esas gafas esa cadena diablo el brother le mete y este marica ponlo así y te grabaste aquí arriba y ya después en la edición lo edite y queda de una forma bacana no pero ya dirigiendo ahí suave y los bolsers ahí también y ya a papi estamos estamos más fios que 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 el helado si sabes barre 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 que vamos a hacer una tomita Y bueno mi gente Básicamente ojo Esta idea fue del filmmaker Se dijo alias el Fiverr Así que él fue el que me dijo Vamos a hacer una tomita así Así que pues Yo le hice caso Ustedes saben como Como le sacamos la tomita al Chris También tenemos que sacarnos una El Fiverr y yo bro ¿Me entiendes? Y pues nada Aquí la escena final Que va a estar apareciendo En el video Cuando soltemos el video Así que pues nada Estén pendientes Así que miren como quedó eso Bello ese pelado Arepa 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 Ey 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 ¿Qué le pasa del celular ahora? Ya ya Uy pues puta que cielo Tan hermoso Bueno muchachos Hemos terminado la sesión Con el Crisubaby Más frío que el helado Así que pues nada Nice Ahorita está comprando una sosa así que ahorita les muestro un poquito Chao Bro, ¿por qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Lo que se manda el artista Coca-Cola ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con pan ¿Con pan? Pan y papitas Y papitas, eso va Este es el otro panchado ya jugando Blue Strike Dímelo Ahí güey ¿Por qué está lo caliente este bebé? ¿Por qué está lo caliente este bebé? ¿Qué artista no? Pues el artista está dando ahí la recompensa Artista Todo bien artista Mira Todo bien Estoy loco, voy a comprarle a todos y le regalaron una pasta Una pasta Buscando que tenga veneno eso ahí Como va que se tapacó un ratón y se la está empapando un nariz Tanta brosa A ver, muestra pues No, la tenía en un plato ¿Y qué te dijo la señora? Nada ¿Tú deberías regalarme? No Y bueno mi gente Eso ha sido todo Me despido con este hermoso Pero vea Paisaje de mi tierra Hermosa y querida Mahagual Sucre ¿Ok? Así que No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y dejar un like Y un buen comentario Chao Chao Chao